Hola, bienvenidos a un espacio más de vivencias y hoy con una persona muy especial para la ciudad de Ibagué. ¿Por qué? Porque él es Oscar Gaona, artista de la casa, artista popular. Su frase, despechado yo, oigan a esta. Oscar, bienvenido a este tu espacio Villaluz. Hola Mariluz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta gran invitación. Bueno, yo feliz de que estés acá compartiendo con nosotros hoy en este espacio vivencias y que nos cuentes un poco acerca de tu carrera musical, de los proyectos que tienes, de lo que ha pasado. Y quiero que le cuentes a toda la audiencia que te ve en este momento, bueno, esa inspiración, la inspiración que llega a ti, que me lo contaste como una influencia, creo yo, que es Jason Jiménez, ¿no? Así es, gracias al parcerito Jason Jiménez por la música que nos ha regalado, pues de verdad la oportunidad que tuve de escucharlo por primera vez con esa canción Ya No Mi Amor, una canción súper full, me gustó bastante y pues es un chico, es joven, pues qué bueno uno poderse motivar en la música popular así, joven. Bueno, otra de tus inspiraciones también es la música popular, pero yo quiero que antes de esa respuesta, ¿por qué la música popular, Oscar? Porque es la música que más se está vendiendo, porque es lo que me gustó, por lo que le corre a uno por las venas. Mucho despecho, mucho despecho, oigan a esta, y mentiras que sí. No, ya no, ya el despecho ya quedó a un lado, pero pues de igual manera seguimos produciendo música de despecho, que es la música que se está viviendo hoy en día, ya no sé, los hogares no duran, no sé qué es lo que está pasando y pues estamos sacando música así para que le guste a todo el mundo. Bueno, tú empiezas, Oscar, bueno, como futbolista, ¿no? También quiero que tú le cuentes como esa infidencia también a todas las personas. Estabas jugando, bueno, ¿y cuál era el lugar que tú ocupabas? Bueno, yo ocupaba delantero, a veces de volante de creador, yo jugué mucho tiempo en Bogotá, en el Olaya, jugué en Cold Deportes, en Atlético Bogotá, Bogotá Minas, jugué mucho futsal, también jugué fútbol. Había empresas que me daban la oportunidad, bueno, me contrataban, le daban a uno un dinero para uno ir a jugar contra otros equipos, empresas de transporte. Tengo unos hermanos que trabajan en transporte, de ahí también tuve la oportunidad de aprender a manejar y bueno, también trabajo, bueno, trabajé porque ya no lo hago. Trabajé también como taxista, también manejé Buceta, aquí en Ibagué, en Bogotá. Y bueno, soy una persona muy perseverante, muy luchadora y ahora luchando por ese gran sueño, por ser un artista de música popular bien reconocido en Colombia y fuera de acá también. Bueno, internacional también, ¿no? Has tenido la oportunidad de estar en otras partes. Sí, tuve la oportunidad de ir a Ecuador, fui a Ecuador porque soy una persona, como te digo, muy perseverante. Me puse a la tarea de irme a Ecuador a abrir campo por allá, ir de emisora en emisora, de programa de televisión que pudiera y tuviera la oportunidad de poner un poco de mis canciones. Allá tuve bastantes oportunidades, gracias a Dios y aquí en Colombia también he trabajado bastante por Bogotá, por Ibagué, porque eran partes de acá del Tolima, Manzanares, donde Jason Jiménez, por allá he estado también dejando huella. Bueno, también has tenido la oportunidad de estar en Tarima con ellos, ¿no? Con los grandes, con los cantantes de música popular, Jason Jiménez, el maestro, Darío Gómez. Luis Alberto Posada, hemos estado con John Alex Castaño, Lady Juliana, Paola Jara. Todavía me faltan por ahí unos que otros, pero ahí vamos poco a poco. Yo sé que con la ayuda de Dios, este año vamos a lograr todo eso. Bueno, estamos con Oscar Gaona, artista de la casa, artista de música popular, hoy en Vivencias, contándonos un poco de su trayectoria musical, cómo empezó en este espacio como cantante, como músico, acá en Vivencias y en Finca Villaluz. Recuerden que nos pueden seguir y nos pueden encontrar por www.estaciontelevisión y nos pueden seguir en nuestra fanpage, arroba vivencias. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. A la cama gourmet, obsequia momentos, desayunos y detalles sorpresa con toque y estilo propio. Menú 100% natural. A la cama gourmet, obsequia momentos. Separa ya tu pedido, 310-320-6865. 310-320-6865. Trabajamos con todos los protocolos de bioseguridad. A la cama gourmet, obsequia momentos. Aldaba, tu mejor aliado para llenar espacios de amor y diseño. Somos los cómplices perfectos para llenar cada espacio de belleza y diseño con total estilo y confort. Ofrecemos diferentes modelos sencillas de mimbre, plástico, lámparas artesanales y mesas con diseños únicos y personalizados que llenarán de belleza todos los espacios de tu hogar, oficina, finca o zona de esparcimiento. Contactos 315-606-9927. 315-606-9927. Aldaba, tu mejor aliado para llenar espacios de amor y diseño. MAPETIP, delicados postres finos con una alta calidad en sabores. Déjanos estar contigo en los momentos más inolvidables y especiales para construir hermosos recuerdos y vivir experiencias inolvidables. MAPETIP, somos calidad y dulzura en un mismo paquete para tu paladar. MAPETIP, contactos 310-881-0911. 310-881-0911. Déjate encantar por las delicias de MAPETIP. El mejor dulce para tu mejor ocasión. Finca Villaluz, para un buen descanso en familia. Visítanos en Ibagué, sector del Salado. Finca Villaluz, cero rumba, cero estrés. Servicio de hospedaje, salón de reuniones, parque de juegos, zona spa, psicología alternativa, comida casera y gourmet. Finca Villaluz, para un buen descanso en familia. Contactos WhatsApp 315-606-9927 o al 301-708-1223. Nace en Ibagué y el Tolima, Emprender Gourmet. Todo un mundo culinario para tus reuniones familiares y de amigos. Deléitate con los mejores platos gourmet con nuestro chef a domicilio. Conviértete en un verdadero chef con nuestras clases personalizadas y un estilo culinario adecuado. Con delantales de cocina, estoche para cuchillos, herramientas de asados y parrilla. Emprender Gourmet. Contactos 315-606-9927. Sí, 315-606-9927. Emprender Gourmet. Una verdadera cocina sin límites. La Cota Team, para vivir tu evento. La Cota Team. Contacto al 310-781-6100. 310-781-6100. La Cota Team. Seguimos en este nuestro espacio vivencias y hoy con una persona muy especial para la familia Villaluz. Y obviamente para la ciudad de Ibagué porque es artista de la casa. Él es Oscar Gaona. Bueno, y nos está contando su trayectoria musical, pero yo quiero que tú le cuentes también a las personas que te ven. Alguien te descubre cuando estabas manejando taxi. Y te dice, tienes una voz que hay que mostrarla al mundo. Cuéntanos esa experiencia, Oscar. Así es, en una carrera que me salió por allá en el 95, más o menos, como por primera, se me subió una chica, pues yo venía escuchando música de Jason Jiménez, estaba cantando a todo pulmón y me dijo ella, ¿Le puedes bajar un poquito a la música? Yo pensé que le había incomodado la música. Yo le bajé, me dijo, no, pero sigue cantando. Me puse a cantar y me dijo, uy, tienes una espectacular voz. ¿En dónde cantas? Y yo no, en mi casa. Con mis amigos, cuando estoy jugando, cuando estoy en ciertos lados, siempre sigo una persona alegre. Y me dijo, no, tienes un talento impresionante, ¿por qué no te metes a la música? Y, pues, sí, gracias a ella, la impulsión, la parte en que le digan a uno, venga, entre a este mundo. Pues yo le dije a ella que era muy difícil y ella me enseñó, es difícil, pero no es imposible. Y, pues, esa es una frase muy buena y, pues, aquí estamos, gracias a Dios, deleitando a la gente de acá del Tolima, fuera del Tolima. En mis redes sociales tengo bastantes personas de Ecuador, que estuve por allá luchando con este bonito trayecto que llevo. Y, bueno, aquí seguimos, no paramos. Aquí seguimos en Villaluz, pasándola súper, un ratico súper delicioso contigo. Y, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Bueno, Oscar, yo quiero que tú le cuentes también a los televidentes una anécdota de vida, una anécdota quizás cuando a uno le dicen, no, usted no es capaz, algo que te haya pasado como cuando a uno le quieren cortar las alas y que tú dices, ¿será que sigo o no sigo? Algo que te haya marcado en ese aspecto. Bueno, un aspecto que me marcó, cuando empecé, pues, hace cuatro años que empecé a cantar, con la chica que empecé a estudiar música, me iba de lugar en lugar a grabar una canción de X o Y artista y, pues, las personas que me seguían me criticaban, me decían, uy, usted está loco, qué es lo que le pasa, se le corrió la teja una cosa a la otra y yo, pues, siempre uno como que se desanima, como que será que yo canto bien, será que no. Pero, pues, yo dije, no, si pueden los demás, ¿por qué no puedo? Yo, si todos tenemos las mismas oportunidades, tenemos las ganas y, pues, lo más importante de tener el don, de interpretar, de hacer sentir la gente lo que uno quiere transmitir en una canción. Y, pues, un día me llegó mi hija a decirme, no, papi, no cante más, mire que la gente no hace sino burlarse de mí. Y, pues, la verdad, yo le dije a mi hija, hija, hay que creer en uno mismo, no hay que ponerle cuidado a los demás, porque por culpa de los demás que no lo quieren ver a uno triunfar, por eso es que no podemos flujar tenemos que ser sordos, tenemos que ser como la tortuguita, vamos lentos, pero vamos seguros a ese destino. Bueno, una linda experiencia de vida. Vemos acá que no ha sido fácil, porque sé que el caminar, que ya lo hemos hablado, extra micrófonos, no ha sido fácil. Y también, Óscar, de pronto algo que te haya marcado, así como experiencia súper bonito que tú digas, ¡ah, qué chévere, qué chévere esta experiencia que tuve! Bueno, una experiencia que me pasó hace dos años, la verdad que, aparte de que me hizo feliz, me hizo llorar. Estuve, a mí me gusta, en diciembre, hacer como eventos a los niños que de pronto no tienen... Recursos. Recursos, que las personas no les puedan dar un regalo a sus hijos. La verdad, yo publiqué en mis redes sociales, ¿quieres escuchar a Óscar Gaona en la sala de tu casa? Recoge 20 o 30 personas y la entrada va a ser un regalo, y el regalo va a ser para dárselo a los niños. Yo recogí cualquier cantidad, me apoyó el periódico El Cubo, yo recogí más o menos como, no sé, como 800, casi mil regalos. Y pues la verdad, me fui por allá a un pueblo que le llaman San Cayetano. ¿San Cayetano? Que había San Bernardo, por allá me conoce mucha gente. Y pues la experiencia que yo quiero contarles fue tan... O sea, todavía me acuerdo y se me paran los pelos, porque fue impresionante para mí. Me puse a interpretar, a cantar con todos los chicos, y pues puse una canción de Jesse Uribe, y me puse a interpretar. Y pues cuando resultó un niño, no sé cómo yo miraba a ese niño cantando, y yo tenía un sombrero y me lo quité y se lo puse al niño. Y le coloqué el micrófono al niño, y el niño estaba cantando. Y toda la gente me volteó a mirar y se ponían a llorar. Y yo decía, pero qué pasa. Yo seguía cantando y le puse el micrófono al niño también. Y todo el mundo me miraba y me decía, ay Dios bendito, ¿qué pasó aquí? Yo, pero tan raro. Pues yo terminé de cantar. Cuando terminé de cantar, me fui hacia donde la mamá del niño, que estaba atacada llorando. Y yo dije, señora, ¿qué pasó? O sea, no entiendo. Me dijo, ay, es que mi hijo es mudo y usted lo estaba haciendo cantar. O sea, para mí eso fue súper tenaz. O sea, un niño mudo y estaba cantando, para mí fue fenomenal. Es algo que me marca para toda la vida. Y donde me pregunten, yo creo que va a ser súper satisfactorio para uno. O sea, de un niño que es mudito, cantar, no sé, o sea, para mí todavía me acuerdo y me dan como ganas de llorar. Qué lindo, qué lindo. Bueno, él es Oscar Gaona, artista de música popular. Oscar, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a toda la gente que tiene sueños, que quieren cumplir, que de pronto como tú empezaron, llevas una trayectoria musical, quizás no tan amplia, no tan larga, pero crees en tus sueños, crees en tu voz. ¿Qué le dirías a todas las personas? Bueno, yo le diría a todas las personas que quieren salir adelante en lo que quieran. Si quieren ser cantantes, si quieren ser médicos, si quieren ser lo que quieran ser, luchen, no desfallezcan, crean en ustedes mismos, no se pongan a ponerle cuidado a las personas que dicen, no, usted no puede, tú puedes. Solamente es que todo tiene que salir del corazón, todo tiene que salir con sus fuerzas. Si hay muchas personas que no quieren, pero pues son más las que sí quieren verlo a uno fluir y luchar, perseverar, no desfallecer, sino siempre con la mano de Dios todo fluye. Bueno, él es Oscar Gaona, cantante de música popular. El tiempo ya se nos está acabando, pero mira, estamos con el patrocinio de Lakota Team. Pignis, globos y eventos. ¿Qué tal esta decoración? Súper excelente, me encanta. Te encanta. Y ahorita te va a encantar más después del corte porque llega a la cama gourmet con los refrigerios para vivencias. Recuerden que nos pueden seguir por www.estacióntelevisión, estación virtualtelevisión y por Facebook, arroba vivencias. Vamos a los cortes comerciales y ya regresamos. A la cama gourmet obsequia momentos, desayunos y detalles sorpresa con toque y estilo propio. Menú 100% natural. A la cama gourmet obsequia momentos. Separa ya tu pedido 310-320-6865 310-320-6865 Trabajamos con todos los protocolos de bioseguridad. A la cama gourmet obsequia momentos. Al Daba, tu mejor aliado para llenar espacios de amor y diseño. Somos los cómplices perfectos para llenar cada espacio de belleza y diseño con total estilo y confort. Ofrecemos diferentes modelos sencillas de mimbre, plástico, lámparas artesanales y mesas con diseños únicos y personalizados que llenarán de belleza todos los espacios de tu hogar, oficina, finca o zona de esparcimiento. Contactos 315-606-9927 315-606-9927 Al Daba, tu mejor aliado para llenar espacios de amor y diseño. MAPETIP Delicados postres finos con una alta calidad en sabores. Déjanos estar contigo en los momentos más inolvidables y especiales para construir hermosos recuerdos y vivir experiencias inolvidables. MAPETIP Somos calidad y dulzura en un mismo paquete para tu paladar. MAPETIP Contactos 310-881-0911 310-881-0911 Déjate encantar por las delicias de MAPETIP El mejor dulce para tu mejor ocasión. Finca Villaluz para un buen descanso en familia Contamos con servicio de hospedaje relajación y recreación Recorre con nosotros sendero ecológico zonas verdes salón de juegos miradores y disfruta la energía limpia y renovable que ofrece Finca Villaluz para un buen descanso en familia Cero rumba Cero estrés Una verdadera tranquilidad a un solo clic Contactos 301-708-1223 o al 315-606-9927 Quiero invitarlos a la Finca Villaluz para un buen descanso en familia Nace en Ibagué y el Tolima Emprender Gourmet Todo un mundo culinario para tus reuniones familiares y de amigos Deléitate con los mejores platos gourmet con nuestro chef a domicilio Conviértete en un verdadero chef con nuestras clases personalizadas y un estilo culinario adecuado Con delantales de cocina Estuche para cuchillos herramientas de asados y parrilla Emprender Gourmet Contactos 315-606-9927 Sí 315-606-9927 Emprender Gourmet Una verdadera cocina sin límites La Cota Team Para vivir tu evento La Cota Team Contacto al 310-781-6100 310-781-6100 La Cota Team Bueno, seguimos en este nuestro espacio de vivencias y ya con este último corte que nos vamos de acapella Nos vamos de refrigerio ¿Qué tal ese refrigerio? Súper delicioso Muy recomendado A la Cama Gourmet Obsequia Momentos Bueno, Oscar Tú me estás hablando de tu último disco ¿Sí? Y también de esa canción que nos hablaste por última vez pero este último disco que estás promocionando ¿Qué se llama? Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Pobre Diablo Bueno, ¿y de dónde nace? ¿Cómo surge? Bueno, la verdad estuve por allá en Pereira el productor de la canción y el compositor se llama Fabio Aguirre La verdad escuché la canción y me gustó muchísimo pues porque es algo de lo que uno vive y pues qué bueno uno interpretar de lo que uno vive de lo que uno pasa pues yo sé que todos los seres humanos pasamos como por cosas similares y pues nada Ahí está Pobre Diablo Bueno, ¿y nos quieres cantar un poquito a capela? Claro que sí Por favor Bueno, aquí les hago una gran invitación para que escuchen a Oscar Gaona para que lo sigan en las redes sociales como Oscar Gaona Oficial aparece con YouTube en Instagram aparecemos con Oscar Rayalpiso Gaona y en Facebook me encuentran como Oscar Gaona para que escuchen Por favor Ya no la llames más Deja de fastidiar Ella encontró por fin lo que andaba buscando Yo soy ahora el hombre que le da calor El que en las noches la llena de pasión Hazme el favor y deja de estar molestando Cuando era tuya La maltrataste Y sin pensar en su dolor La pisoteaste Ahora es mía Y ve feliz Ya la perdiste Y ahora te toca resignarte ¡Bravo! Muy bien Él es Oscar Gaona Artista de música popular Hoy deleitándonos con su música acá en Finca Villaluz y en Vivencias Bueno, Oscar resulta que yo también tengo un obsequio para ti ¡Ay, qué bonita! Tengo este souvenir que todos mis invitados de Vivencias ¡Qué bonito detalle! Para que por favor siempre recuerdes esta entrevista ¡Ay, qué bonita! En Finca Villaluz para que te tomes el café que tanto te gusta o la aromática o el chocolate o lo que quieras Muchas gracias, muy amable ¿Y qué le podrías decir a todas las personas que te ven de Finca Villaluz? No conocías, ¿no? Bueno, la verdad no conocía Le hago una gran invitación a toda mi gente a todas las personas que me siguen en las redes sociales que vengan aquí a la Finca Villaluz que queda muy cerquita del salado queda más o menos a unos 7, 10 minuticos viniéndose despacio la verdad acá van a encontrar un campo alegre van a estar súper despejados del estrés hay piscina hay platos a la carta y tienen esta belleza aquí que los atiende Muchísimas gracias todo coqueto ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si de ahí les sale la inspiración Bueno, Oscar y ya para ir terminando además de los sueños además que ese mensaje tan bello que le dices a las personas lo más difícil que te ha tocado en este proceso musical y lo más gratificante Bueno, lo más difícil pues bueno, vamos a verlo por ese lado lo más difícil es todo lo que he hecho lo he hecho con las uñas no sé he trabajado bastante he trabajado como taxista he trabajado en las bucetas he trabajado como técnico en telecomunicaciones he trabajado como dicen ordinariamente en la rusa en la construcción y bueno hoy en día pues estoy también trabajando en una finca les hago una gran invitación aquí a los de la finca Villaluz la finca se llama San Jacinto queda más o menos a un kilómetro antes de llegar a San Bernardo allá encuentran río encuentran piscina encuentran platos a la carta también y también encuentran aquí este gran artista que los va a deleitar si ustedes gustan allá cada vez que quieran hacemos show en vivo y la pasamos sabrosa ahí estoy trabajando fuerte en mi finca también para que cuando quieras ir con mucho gusto bueno muchísimas gracias allá estaremos próximamente en San Bernardo haciendo también una gran publicidad y también quiero que les cuentes para ir finalizando Oscar Radio 1 también que significa para ti que también me lo contaste extra micrófonos claro que sí bueno Radio 1 es una emisora súper espectacular para mí es la emisora que me ha dado la oportunidad y me ha abierto las puertas para dar a conocer mi talento para conocer los grandes artistas y pues tú sabes que si uno se une a los grandes artistas vamos a ser grandes también y bueno con ayuda de Dios vamos a llegar lejos les hago la gran invitación a las uno verbenas de Radio 1 así es para que estén muy pendientes de la emisora para que apoyen a Oscar Gaona para que estén pendientes porque eso vamos a ir a la sala de la casa de donde se la ganen allá vamos a estar con los grandes y bueno esa gran invitación te hago a ti también para cuando llegue ese momento ahí estaremos ahí estaremos vigentes y presentes recuerden si estuvieron ahí súper conectados yo sé que sí hasta el final de este programa nos pueden encontrar por arroba vivencias por Facebook y nos pueden seguir por www.estaciónvirtualtelevisión ¿redes sociales ya para terminar? bueno redes sociales Oscar Gaona así me encuentran en Youtube Oscar Gaona oficial en Youtube en Instagram me encuentran como Oscar de Alpiso Gaona y Oscar Gaona en Facebook y les quiero contar que voy a hacer un lanzamiento por ahí en 10 días una canción que se llama Borrón y Cuenta Nueva ese es otro despecho mejor dicho va a ser una locura espero que te guste eso va a ser espectacular mejor dicho entonces no se les olvide para que estén pendientes de sé que no te da tristeza dejar a un lado todo el amor que te di no te pediré que vuelvas te voy a dejar mi corazón cerró la puerta despechado yo oigan a esta despechado yo oigan a esta muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron ahí súper conectados Oscar mil y mil gracias y muchos éxitos mil gracias a ti por la invitación un abrazo Dios los bendiga a todos los seguidores de Finca Villaluz muchas gracias a todos los seguidores